En mi casa tengo unas bocinas, BW, y hace poco que me compré un quemador de compaques. Puedo hacer mis propios CDs con la música que yo quiero, como si lo hubiera comprado en la tienda. Tú y yo tenemos mucho en común. No todo, pero los dos estudiamos del otro lado, con los gringos. Tu padre es ingeniero, ¿verdad? Sí. Mi pobre padre fue ingeniero que padezcanse. Me empezaron a gustar los estereos desde Morito. Algunos ni se dan cuenta. Pero a mí sí me gustan. Pero a mí sí me gustan. Claro, pues claro. Dicen en latín, sentino veritas. Y ahora tú me vas a escribir las direcciones de esos cabrones que mataron a mis capitanes. Y no dónde estaban la semana pasada, porque a mí que me importa dónde estaban la semana pasada, sino dónde están ahorita. Y mejor aún, ¿dónde van a estar mañana? Y claro que tú sabes dónde van a estar mañana, ¿verdad? ¿Vamos? Vamos, mijito. Gracias. Estoy muy agradecido. Gracias. Gracias. Gracias.